A ella le gusta duro contra la pared, rico contra la pared Oye, este es algo diferente, mi muñeca A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta que la soben duro contra la pared a ella les gusta el perreo en exceso para que les gusta el perreo en exceso Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta que la saben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. Vamos, morena, y siente cómo es que este ritmo te entra por las venas. Yo sé que eres muy linda y que también estás muy buena. Acércate, mamita, para que se salgan de la morena, sentílo ahí. A ella le gusta duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ella le gusta que la saben duro contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A ver, a ver, a ver, para el ritmo, para el mismo momento. Contra la pared, contra la pared. Contra la pared, contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared, duro contra la pared, duro contra la pared. A mí me gusta mami contra la pared, duro contra la pared, rico contra la pared. A mi me gusta mami contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta que la saben duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta que la saben duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared Gracias.